Todos los lunes nos juntamos entre amigos a conversar un rato, hablamos cosas divertidas, temas más importantes y siempre entre medio sale más de alguna sonrisa o un par de lágrimas cuando nos emocionamos. Hoy te invitamos a ti. Bienvenidos a este nuevo espacio radial. Bienvenidos a Hablemos de con Giovanna Paredes, donde aparte de hablar, se pasa bien. Hablemos de con Giovanna Paredes. ¡Qué gusto verte, Benjamín! ¡Cuántos días, oye! Ya estamos conectados. Qué rico poder saludarte, Giovanna. Qué rico poder conversar. Qué rico que tengamos este espacio. Hablemos de con Giovanna Paredes. Bueno, mandémosle primero que nada un cariñoso saludo a toda la comuna de Molina, a toda la provincia de Curicó y a toda la región del Maule. Porque estamos conectados para toda la región del Maule. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Sí, estamos conectados con toda la región del Maule. Hay distintos medios que están conectados con nosotros a esta hora, como, por ejemplo, Radio Condel. Radio Tenina. Radio RTL. La Radio Carnaval. Radio Favorita. Nova TV. Y además de las redes sociales de Facebook de Giovanna Paredes. Exactamente. Así que ahí estamos conectados. Para este Hablemos de, qué rico poder juntarnos, qué rico poder conversar. Y tenemos hoy una invitada, pero fabulosa. Extraordinaria. Pero de verdad, muy buena la conversación que vamos a tener hoy. Sí, tenemos a una chica que la conozco hace muchos años, con la cual he podido trabajar con ella. Así que nos visita desde Talca, Benja. Imagino que trajo algún complejito mojado. Sí, son ricos los complejos mojados. Pero tenemos que dar otro dato. ¿Cuál? Los del vino completo son extraordinarios en Molina. También. Nos quiera comer. No, sí. Ese es del aseo, como diría el cepo. Así es. Lo cierto es que hoy vamos a conversar. Nos vamos a portar bien, sí, más serio. Porque tenemos una invitada que es un poquito más seria que nosotros dos, Benja. Sí, así es. Bueno, tendremos que ponernos entonces serios para conversar de temas serios, pero obviamente con la buena onda de siempre acá en este Hablemos de. Así que, ¿te parece si recibimos a nuestra invitada de hoy? Por supuesto. Bueno, tenemos una invitada hoy día bien especial, a la cual le tengo mucho cariño. Bueno, hemos trabajado harto tiempo juntas, a la gran Andrea Camargo. Aplauso para ella. Hola, Andrea. Bienvenida. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Joana, Benjamín. La verdad, muy contenta de estar acá. Son temas serios, pero que tenemos que tratar de tocarlos con, digamos, con un poquito más de cercanía para que las personas nos puedan entender. Así es. Porque yo soy abogada. Eso. Exactamente. Para allá iba. La seriedad del asunto. Exactamente. Es que no le dijimos en la profesión, pues venja hoy. La verdad que es una profesional que nos va a acompañar y que vamos a aclarar muchas dudas. Esa es la idea, que podamos conversar, que aclaremos dudas, que hablemos de temas que son importantes para quienes están conectados, pero que obviamente conozcamos un poco más ellas. Así es. Bueno, Andrea lleva muchos años ya trabajando con el tema familia. ¿Ese es tu especialidad, Andrea? Sí, la verdad vemos muchos temas, pero dentro de los temas que vemos es el tema de familia, el tema de las mujeres, los niños, la violencia. Así que son hartas cosas. Previo a comenzar, me gustaría igual agradecer esta invitación, principalmente a Giovanna, que la conozco hace muchísimo tiempo, la cual la admiro mucho. Por eso acepte venir desde Talca hasta acá, porque admiro mucho el trabajo que hace. Ella siempre está muy, muy preocupada de la gente, los vecinos. De hecho, ella siempre me está llamando, Andrea, mira, estoy recorriendo un sector, hay una vecina que me está contando tal o cual dificultad, qué puede hacer. Entonces, eso es algo muy admirable y la verdad que por eso yo siempre estoy mirando. Oye, ¿eso te molesta, Andrea? Porque en realidad te molesta mucho. No, no, para nada. Si nosotros tenemos el sentido social bien desarrollado, que eso es lo que yo, de hecho, admiro de Giovanna. Y bueno, entonces, ¿te puedo seguir llamando? Llámenme nomás. Pero lo bueno es que ahora estamos conectados con este nuevo tren. No sé si ustedes han visto esta modalidad del tren, el 30-30, ¿cierto? Oye, yo no hemos ido, ¿podríamos ir, Benja, una vuelta? Podríamos hacer un viaje a la capital regional en el tren. Aparte que es algo súper bueno, este viaje en tren es lindo, es distinto. Y es una nueva alternativa también que llega a nuestra región, que es una muy buena iniciativa que hay que destacar, por cierto. Ya, partamos. Comencemos con todo. Me parece muy bien. Pongámonos en serio, Benja, ya. ¿Te vas a portar bien, Benja, ahora? Sí, 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 de verdad que hoy voy a ser muy compuesto. Ya, me parece perfecto. Oye, Andrea, lo que pasa es que tenemos hartas dudas que nos gustaría y sé que toda la gente que nos está escuchando va a ser un tema importante. Hoy día, lamentablemente, y es mucho más común de lo que nos gusta, pero muchas parejas se terminan en algún minuto separando. Y se terminan separando con niños. Entonces tú, en tu calidad de abogada, nos gustaría que nos comentaran cuando hay decisiones ya de tomar caminos separados, ¿qué es lo que recomiendas tú o qué es lo que se debe hacer para ver cómo lo hacen con el tema de los niños? Bueno, es una situación bien compleja, como tú comentas, pero que es una realidad, una realidad a la cual nos enfrentamos día a día y hoy día en la región nos vamos enfrentando cada vez más. Mucha gente se separa, muchas personas casadas, ¿cierto?, dejan de vivir juntos y, lamentablemente, hay niños. Y, bueno, no todas las parejas son iguales. Algunas se separan con muchísimas dificultades, se separan dentro de procedimientos de violencia intrafamiliar, con órdenes de alejamiento, por ejemplo. Y otras que no, que no, y que ojalá fuese todo así en buenos términos. Hay personas que no tienen ningún inconveniente y pactan sus alimentos y sus visitas por la buena onda, como se quiere decir. Sí, pero consideremos, por ejemplo, que es la familia normal, que se separan en buenos términos y que toman la decisión simplemente de alejarse como pareja, pero sí siguen siendo los papás de estos pequeños. Claro, por eso, en el fondo, lo que te comentaba, hay diferentes situaciones, pero cuando las parejas se separan hay muchas cosas las cuales hay que acordar. Algunas personas las formalizan, o sea, es decir, las llevan a un tribunal o las acuerdan mediante una escritura pública, como son los alimentos, las visitas, que se conoce, que es el régimen de relación directa y regular, porque los niños generalmente viven con uno de los padres, visitan al otro o también algunos acuerdan este cuidado compartido. Pero ahí, por ejemplo, te pregunto, Andrea, lo ideal es que, claro, porque podemos tener este acuerdo los papás y decir, ya, mira, ¿sabes qué? Yo me quedo, tú te quedas con los niños, yo los veo los fines de semana, porque de repente a veces no todos trabajan o los pueden tener tantos días así cada uno, pero eso tienen que ir y dejarlo por escrito en algún lugar o solamente es un acuerdo de papás. Es que por eso, o sea, en varias situaciones, existen personas que toda su vida tienen un acuerdo y no lo escrituran. Otras que lo escrituran, y eso puede ser a través de una escritura pública, pueden ir a una mediación, ¿ya? Existe esta institución de la mediación que es previa a la acción judicial, porque en la acción judicial ya existe una discusión, o sea, no estamos de acuerdo en ciertos términos. Y van al mediador, ¿cierto? Y tratan de acordar cómo lo van a hacer en relación a eso. Si no llegan a un acuerdo, demandan, ¿ya? Esa es como la última instancia. O sea, la primera es ir a mediación, entonces, ¿entiendes? Claro, o sea, si alguien me pregunta, porque la gente dice, hoy quiero demandar alimento, quiero demandar visita, me separé, previo a la demanda, siempre nos requiere una mediación. Y esa mediación, tú puedes terminar, es el asunto, digamos, que estás discutiendo, o, ¿cierto? Te puede ir mal en esa mediación y con posterioridad vas a tener que ir a un tribunal de familia. Entendemos que la mediación es el primer paso. Perfecto. Entonces, si yo quiero tener este divorcio, digamos, y comenzar con el trámite, voy a la mediación. ¿Dónde debo ir para poder realizar esta mediación? ¿Qué organismos, qué instituciones me pueden ayudar a hacer una mediación? Mira, es que lo que te comentaba, bueno, todavía no llegamos como a la parte del divorcio, porque, por ejemplo, también ocurre que hay personas que no estando casadas, ¿cierto? Viven juntos, se separan, existen estas separaciones, y ahí igual hay que regular las visitas, los alimentos, y también, por supuesto, con el divorcio. Obviamente, en el divorcio también debe existir una regulación, y ahí yo les voy a contar un poquito más qué tipos de divorcio están y cómo hay que regular esas materias, pero existen mediadores que son privados y mediadores que son del registro público. Entonces, hoy día, bueno, tú sabes que en internet uno googlea, busca y encuentra toda la información que necesita. Ya, eso va a depender, obviamente, de la situación socioeconómica de las personas. Si fue un abogado particular, lo más probable es que el abogado le diga, ok, trabajamos con este mediador, y se encargue de esa mediación que tiene un costo. Para el resto de las personas que acceden a lo público, ese trámite no tiene ningún costo asociado. Hay una pregunta, hay una pregunta quizás muy recurrente, y hay muchos padres que estén escuchando o viendo este capítulo. Pero, yo como padre, si yo no estoy en la custodia de mi hijo o hija, ¿cuál es el derecho que yo tengo a poder verlo? ¿Cómo se regula eso? Claro, es lo que denominamos visitas, comúnmente. No sé si tú has dicho, no, me toca visitas con mi hijo, te he escuchado el término visita, pero que legalmente eso es el régimen de relación directa y regular, pero que lo conocemos como visita. Efectivamente, los padres que no viven con sus hijos, ¿cierto?, tienen ese derecho a las visitas. Y también es un, no solamente de los padres, sino también, o sea, hay una obligación y un derecho, pero también hay un derecho que es de los niños, que es un derecho que está consagrado incluso de manera internacional en la Convención de los Derechos de los Niños, el cual es tener una familia y seguir vinculado, ¿cierto?, a su progenitor al cual no viven. Por lo tanto, es importante también esa regulación, y a mí me ha tocado lamentablemente enfrentarme a situaciones donde, como existe esta tensión frente a la separación, hay mamás o hay papás que no quieren que se mantenga esa vinculación y hay que dar una pelea bastante dura, pero el tribunal siempre va a estar llano y para que los niños se sigan vinculando con sus progenitorios. Bueno, lo más importante, creo que es el llamado a todas las personas que estén en este tipo de situaciones, es que las separaciones son de las parejas. Así es. Y aquí lo más importante son los niños. Entonces, si alguien hoy día que nos está escuchando está pasando por esa situación, yo creo que lo que tenemos que velar todos es en el cuidado de los niños. Esa es la prioridad, digamos que los niños conserven la misma calidad de vida, siento que tenían antes de este momento tan difícil, porque es difícil en todos los términos, sea por mutuo acuerdo o sea con una situación más conflictiva, el divorcio es, o la separación, es un tema difícil. O sea, de hecho, yo le recomiendo mucho a las personas que esto ya se sale en el área legal, pero que lo hemos conversado también con yo en alguna oportunidad, es que las personas igual recurran a otras instancias como por ejemplo los psicólogos que ayudan mucho a poder enfrentar estas situaciones y a poder ayudar a los niños y no solamente a los niños, sino a los padres a cómo trabajar con sus niños estas dificultades, porque finalmente es un cambio radical de vida cuando los papás se separan. Y además que depende mucho también de algo que es bien, cuál fue el motivo que detalló que estos se separaran, porque todo va a influir, si hay violencia intrafamiliar, ahí es mucho más complejo, si hay una separación porque ya tomaron o decidieron tomar caminos diferentes, ya puedes conversar con más facilidad. Y como tú dices, depende de los motivos, la edad de los niños y lamentablemente muchas veces los adultos cometemos el error de hablar cosas delante de los niños que no corresponden y de esa manera también vulneraba un poco sus derechos porque hay un derecho que es el derecho a ser niño y no enterarse de los conflictos que los adultos viven como la separación, los dineros y otras cosas. Hay un caso que me vino inmediatamente a la memoria y es el caso de Kaminsky y Karla Jara, ustedes todos lo han visto y se expuso públicamente este momento tan difícil y en este caso el hijo de ambos tiene que ver cómo todo esto está ocurriendo, o sea, todo el mundo se ha enterado de los motivos de su separación, digamos, entonces, qué difícil también para un niño tener que enterarse de todo aquello. Claro, es muy difícil y por eso yo recomiendo ese acompañamiento a quien tenga la oportunidad, ese acompañamiento de un profesional que los pueda orientar porque los niños obviamente van a necesitar como tú, bueno, y de hecho lo que tú mencionaste anterior, hace un ratito atrás, de mantener el mismo estándar de vida no solo en lo económico sino también en lo emocional y ahí va la situación que también seguramente vamos a conversar ahora en relación a los alimentos, cuando uno habla de alimento es ese dinero que se le pide a aquel que no vive con el niño, el progenitor que no vive, en general son las madres las que viven con los niños, pero también esa situación ha ido cambiando. Exactamente. Oye, si nos vamos un poco más a lo legal, por ejemplo, ¿cuál sería el régimen de visita para el papá que no está con el niño? Mira, la verdad es que todas las familias son un mundo completamente diferente, de hecho, cuando se separan y los niños son muy pequeños, te estoy dando solamente ejemplo porque todos los casos son distintos, de hecho, por eso el tribunal cuando no están de acuerdo hace un análisis como por ejemplo cuánto tiempo vivieron juntos, cuál es la edad del niño, qué es el niño es más dependiente o no, porque supongamos un niño de 8 años donde los papás se separan y han vivido toda la vida juntos, esos padres ya tienen ese rol complementario como padres, ¿cierto? no tienen ningún problema en que ese niño lo lleve el día viernes por ejemplo y lo regresa el domingo que generalmente se fijan así, el estándar es cada 15 días retirando al hogar materno a las 18 horas, regresando en el domingo a las 18 horas al mismo lugar, fin de semana por medio, parte de las vacaciones de verano, parte de las vacaciones de invierno que son dos semanas, uno con el padre, otro con la madre, un día de navidad con la mamá, el otro año con el papá, a la inversa, ¿cierto? lo mismo en año nuevo, cuando le toca navidad con la mamá, le toca el año nuevo con el papá, ya sí, y también yo he visto mucho que se usa mucho y que me parece también muy correcto es que hoy día los papás fijan días en medio de la semana, ¿ya? el que no vive con el hijo, por ejemplo, no sé, un día martes, un día miércoles también, ir a buscarlo al colegio, pernoctar con él, llevarlo a la mañana siguiente al colegio y lo otro que hoy día ya es algo que es más aceptado es que tengan estos régimen que son compartidos, de hecho, o vivir unos días con la mamá o una semana con el papá y eso es una realidad. Andrea, aprovechando, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tienen un acuerdo de visita y hay un papá que no cumple? Porque a veces pasa que, por ejemplo, no sé, hay papás que son más light, por decirlo de alguna forma, y se supone que tenían acuerdos clásicos que son como un fin de semana con el papá que no está todo el día, toda la semana con él, pero a veces el papá no aparece y no aparece dos, tres, o sea, ¿hay una ley que lo regula? Porque si no quiere ya también es como complejo ahí obligarlo. mira, claro, existe una ley, es complejo como llegar a obligarlo, bueno, obviamente, nosotros que le recomendamos a las personas que tienen que dejar su constancia en carabineros cada vez que no se cumple ese régimen, por ejemplo, no llegó el progenitor a buscar al niño, hay que dejar una constancia y después solicitarle al tribunal de todas las causas como tiene una sentencia, bueno, estamos hablando que para que esté regulado esto tiene que estar o en un acto, una transacción o a través de una mediación llegar a un acuerdo o a través de una sentencia porque el de palabra eso no puedes hacerlo valer, digamos, pero ya teniendo algo que sea un equivalente jurisdiccional o una sentencia o esta mediación aprobada, obviamente uno tiene derecho a hacerla valer y abre una causa de cumplimiento indicándole que esto ha sido reiterado y ahí se pueden generar multas u otras sanciones, pero en estricto, estricto rigor es muy difícil obligar a alguien a que cumpla esa obligación, no así obligar a alguien que cumpla con la obligación de entregar alimento. Oye, y si nos vamos al otro lado, al otro extremo. Existe también. Exactamente, conozco casos que el papá tiene régimen de visita, no sé, los fines de semana, pero él quiere tenerlo más días a la semana, y la mamá le dice, no, los días de la semana son míos por distintos motivos, no tengo idea, pero el papá quiere también compartir la tuición más compartida, ahí él tiene que también levantar como un reclamo. lo que pasa es que todos los, en materia de familia, no es como que, no es como en otras causas, que uno tiene una sentencia y esa sentencia va a quedar firme, inamovible y nunca más se va a poder cambiar. En materia de familia, si las circunstancias van cambiando, también se van a poder modificar esas sentencias, esos acuerdos que tengamos, digamos, entre las partes. Por lo tanto, tú puedes partir con un régimen de visita y más adelante, ¿cierto?, se puede ir modificando si el niño es mayor y también se puede solicitar tener este régimen compartido. Es viable. Ahora, pasa, como tú dices, hay gente que no quiere, de hecho, nosotros estamos viendo una causa en la oficina donde en reiterada oportunidad este papá va a buscar al niño que le corresponde con pernoctación y inventan, porque ya llega a ser un invento, entonces la realidad es que hay un cumpleaños que está enfermo, eso nunca se puede cumplir en régimen de visita como está estipulado en la sentencia, que eso también es una realidad. Oye, Andrea, nos podés comentar, por ejemplo, porque tú tenés que ir muchos casos ya a la palestra. Caso bueno. No, no, algún caso así como extremo que te había marcado respecto a este tema de las visitas. Es que, mira, no sé si alguno en particular, pero sí me llama mucho la atención, es que yo creo que para los adultos, a veces, o sea, somos adultos, pero en estas situaciones siento que salen como todas estas heridas de la infancia que las personas tienen y por lo tanto frente a la separación y lo que más que llama la atención como doloroso es que utilizan a los hijos como monedas de cambio o manipulan en relación a los niños o lo meten en los problemas y eso es algo que es súper común sobre todo cuando existen separaciones y las personas que se encuentran separadas tienen nueva pareja, por ejemplo. Ahí empieza toda una situación, el que no está superado, el que no está dolido manipula con esa situación y eso yo creo que es grave. sabemos que no es tu trabajo como abogada y que corresponde a una psicóloga, pero ahí es difícil enfrentarla desde tu punto de vista porque imagino que tú tienes, sabes, conoces la realidad que significa esto, cómo asesorar o cómo decirle a tu clienta oye, ¿sabes qué? Esta no es la forma, no corresponde. Eso igual es como... Ahora me acordé algo, me acordé un caso, bueno, no alcanzó a ser mi clienta, pero la verdad es que ella la demandaron de régimen de visita, ella estaba muy dolida con su expareja, bueno, ella me contó hartas cosas que eran negativas de él, entre ahí infidelidad y otras cosas, terrible, pero en el fondo ella por ningún motivo del mundo quería que el tribunal le otorgase visitas al papá de su, escribió un hijo, al papá de su hijo porque ella no quería que se relacionara con otras familias, con otras personas, etcétera, y la verdad es que yo no le puedo garantizar eso porque como les comentaba anteriormente, como hay un derecho que es un derecho internacional que está consagrado que es en beneficio de los niños, en el fondo el tribunal no te va a decir oiga, no puede ver al papá y ella, yo le dije esa realidad como tú dices, tú le explicaste esa realidad y ella la verdad es que no quiso que nosotros la representáramos en el tribunal porque sintió que era injusto lo que ella estaba viviendo. Es que se mezclan dos cosas ahí, por una parte el tema de mis emociones y sentimientos, yo siento que me quiebre, fue muy difícil y yo no quiero por ningún motivo ver al padre de mi hijo pero por otro lado están también los derechos del hijo de poder compartir y convivir también con su padre. Otra cosa que es mucho más común de lo que nosotros pensamos es que los papás ya tienen una nueva pareja porque es normal, es ley de la vida y dicen las mamás o viceversa dice el papá no es que yo no quiero que mi hijo comparta con la nueva pareja de mi papá o de mi mamá o de mi pareja o de mi hija. Eso es algo que uno no puede es algo que ya no es parte de incumbencias de hecho el tribunal siempre dice se tiene que el niño en un momento se va a integrar a esa otra familia ¿cuál es la importancia de esto? Mientras el niño no esté vulnerado en algún derecho mientras no sea un niño que esté violentado que ve situaciones que no corresponden que lo expongamos a situaciones dolorosas y conflictivas no existe ningún inconveniente Oye yo quiero ir a otra consulta que a mí me llama mucho la atención y es una pregunta bien reiterativa que tiene que ver con los montos de las pensiones alimenticias ¿por qué? porque sabemos que si él tiene un nivel de vida que el niño debiera mantenerse a su nivel de vida después de la separación y ahí empieza oye pero ¿cuánto es el monto? entonces por ejemplo me imagino que existe como una tabla depende de los ingresos que tenga el papá ¿cuánto le corresponde darle a cada hijo? ¿cómo se maneja eso Andrea? lo que pasa es que el tribunal estamos yendo a la parte donde ya las personas no están de acuerdo ya está judicializado el tema el tribunal tiene que hacer un análisis de cuál es la situación previa a la separación y además cuáles son las necesidades de ese niño y cuál es la capacidad económica de sus progenitores cuál es la capacidad económica del progenitor que vive con ese niño o esa niña y el que tiene que entregar esos alimentos y por lo tanto en base a eso se hace un análisis obviamente hay ciertas cosas que son mínimas por ejemplo el mínimo un 40% un ingreso mínimo en remuneracional que son aproximadamente 200.000 pesos que hoy día con esta ley nueva además hay que fijarle en UTM ¿ya? Andrea solo un paréntesis cuando hablamos de alimentos no es literalmente solo alimentos comprende también otros temas que también son necesidades digamos para los menores claro eso te iba a aclarar alimentos no significa solamente lo que uno conoce como lo que uno consume digamos la leche el yogur no alimentos significa todo y ahí yo también le digo a las personas porque mucha gente me dice no, no se sacan la cuenta si cosas mínimas los alimentos es todo el vestuario educación los útiles escolares los útiles de aseo incluso hay un ítem que hoy día se coloca de esa manera en la demanda vacaciones vacaciones un ítem que es como diversión o cultura talleres extra programáticos los cuales asiste todo eso es parte de los alimentos entonces si una mujer o ya un papá pero juguemos un poco supongamos que estamos aquí nuestro matrimonio con Benja nos aburrimos nos separamos y tenemos dos niños ambos dos trabajamos eso igual es importante porque a veces se le carga un poco más la mano al marido pero si la mamá trabaja también tiene la responsabilidad de también aportar claro o sea ambos padres tienen la responsabilidad de aportar cierto para que sus hijos puedan subsistir o sea en cuanto a sus alimentos pero también lo que yo te comentaba anteriormente que parte del análisis que hace el tribunal es la capacidad económica es decir yo hago un análisis de todo lo que mi hijo gasta ya supongamos que estamos hablando que son 300 mil pesos es un caso hipotético y uno dice ya son 300 mil pesos 150 y 150 no no es así porque hay un progenitor que tiene una capacidad económica mayor y por ende el que tiene una capacidad económica mayor tendrá que aportar proporcionalmente a ese monto no puede el que gana 300 mil versus el que gana 500 mil hacer el mismo aporte oye hay casos en los que hemos conocido todo el mundo que bueno hay casos que en el papá que da o la mamá en este caso depende de quien esté proviendo digamos los alimentos quedas sin trabajo y hay otros casos que dice bueno no tengo trabajo pero tampoco tengo dinero no tengo ahorros hay un proceso ahí que viene a ayudar en este tipo de casos mira Andrea un segundo te invito a que nos respondas a la vuelta de la pausa ¿te parece? perfecto ya continuamos con hablemos de Benja con Giovanna Paredes pausa y volvemos ya ¿de qué estábamos hablando? ah ya estamos de vuelta en Hablemos de con Giovanna Paredes Hablemos de con Giovanna Paredes ¿volvimos? bueno recordar que estamos hablando con nuestra querida amiga Andrea Camargo abogada estamos hablando de pensiones niventicias está entretenido este tema Benja otro capítulo más aquí recuerden estamos en Radio Tenina Radio Carnaval Radio Con del Radio RTL Radio Favorita estamos también a través de Nova TV estamos en el Facebook de Giovanna Paredes y todos los días lunes usted nos puede sintonizar ya Benja ¿cuál era la pregunta que nos fuimos a comerciar? habíamos quedado en una pregunta muy importante muy importante porque hay papitos o mamitas que están entregando en este caso los alimentos que está prohibiendo los alimentos a los menores y pasa que de pronto dicen mira ¿sabes qué? me quedé sin trabajo no tengo dinero no tengo cómo poder entregar esta mensualidad a los hijos y no tengo dinero de ninguna otra parte puedo obtener dinero ¿cuál es el procedimiento que se toma en este caso? ya pero Benja perdón antes que le contesté los niños siguen comiendo o sea tiene que buscar una solución yo te puedo entender que eso pase un mes pero al otro mes tiene que buscar la forma ¿cómo le dices al niño tú no puedes comer porque el papá no tiene dinero? quisiéramos que esto no pasara ojalá que esto no ocurriera pero es más recurrente de lo que nosotros creemos yo creo que tenéis que buscar la solución pero bueno que lo explique aquí la abogada de hecho antes de contar que procede recuerden que cuando estaba todo este el tema del 10% de los fondos de FP la ley nosotros en ese momento me tocó la oportunidad de colaborar era la idea retener de estas deudas de pensiones de alimentos y nos dimos cuenta que las deudas eran muy muy grandes y que en verdad muy mal pagadores algunos padres en Chile considerado incluso eso es un tema de violencia violencia económica hacia los hijos exactamente la ex familia o la familia digamos pareja no y además que tú te imaginas como yo entiendo la situación económica de todos puede ir cambiando mejorando o empeorando pero la obligación de entregarle la alimentación a tus hijos es tu obligación entonces cuando tú tomaste la decisión de tener hijo o quizás muchos no la tomaron llegó pero tenéis la responsabilidad así que si no estáis con pega venja te ponía a trabajar no sé qué cualquier cosa sigue comiendo sigue viviendo ahora es como ustedes dicen lamentablemente las mamás o sea bueno puede ser mamá o papá para que no piensen que nosotros estamos solamente defendemos a las mamás pero en general son las mamás las que se quedan con los hijos este padre no paga y la mamá tiene que seguir alimentando a su hijo seguir vistiéndolo llevarlo al médico al colegio etcétera entonces bueno hoy día qué es lo que existe en cuanto en torno a eso bueno si están fijadas las pensiones de alimentos tú no puedes decir ah no yo no pago si tú quedas sin trabajo o tu situación económica empeora tú debes solicitarle al tribunal una rebaja o un bueno en este caso una rebaja de esa pensión de alimentos y para solicitar esa rebaja para todo lo que sea relacionado con los alimentos o con la visita u otra en materia debes volver a ir a una mediación previa después el tribunal analiza lo antecedente y dice si ok le vamos a dar la rebaja o no se la vamos a entregar oye solo tengo una duda cuando porque yo conozco casos de gente que no paga que no que llega a acuerdos de menor cantidad de dinero entregar y no cumple nada a esa persona algún minuto se podría ir detenida o nunca llega a esa instancia bueno previo o sea voy a contestar eso primero se puede ir detenido se puede ir porque esos son es alguna forma cierto de presionar existe el tema de la detención existe hoy día la suspensión de la licencia de conducir existe la orden de arraigo cierto para que no pueda salir del país existen esos mecanismos que buscan el cumplimiento de pero en cuanto a los dineros lo importante hoy día que existe es que existen procedimientos donde se les pueden embargar sus cuentas corrientes o las cuentas bancarias que puedan tener y en el caso que no existan fondos se pueden incluso ir a los fondos de FP y que maravilloso se has leído hoy día es maravilloso porque o sea yo siempre es una persona de un gobierno personal tiene sus precios contra maravilloso porque efectivamente es algo concreto donde se va a dar un cumplimiento pero también por otra parte hay personas que quizás se pueden relajar y dicen bueno ya si no pago ahí están los fondos del FP y lo otro que también es un problema que vamos a tener a un futuro como país cuando vamos sacando estos fondos de manera no sé si indiscrimina pero bueno bueno ya hablamos de pensión alimenticia hablamos de monto a mí me gustaría ver también el tema de los divorcios es un tema importante el tema del divorcio porque yo creo que todas las familias cuando enfrentan este proceso lo decía al principio duele mucho independiente de los términos pero es muy duro vivir un divorcio es considerado también lo he conversado con algunos amigos psicólogos que lo consideran también como parte de los duelos que uno tiene en la vida también se considera como un duelo el tener que recurrir a un divorcio cuéntanos tú de un proceso cuéntanos tú desde tu punto de vista digamos legal yo creo que vuelo ahora con la ya no es la nueva ley de divorcio porque esto hace mucho tiempo que tenemos la ley del divorcio en 2004 pero yo siento que eso ha facilitado las cosas hoy día bueno hay tres tipos de divorcio digamos si uno los quiere clasificar de esa manera que son aquellos divorcios que son unilaterales o sea yo voy y demando al otro para que el tribunal me declare el divorcio de común acuerdo estamos de acuerdo nos colocamos de acuerdo presentamos hacemos una presentación al tribunal y el tribunal declara porque siempre el tribunal es quien tiene que declarar el divorcio y el tercero que yo creo que ahí el más complejo es el denominado divorcio por culpa o culposo donde existen incumplimientos de las obligaciones matrimoniales donde por ejemplo por infidelidad o por violencia oye ese sí que es importante me gustaría tocar como el primero el por infidelidad es que esos son más complejos por lo que significa tenés que comprobarlo me imagino claro porque obviamente esto hay que comprobarlo más allá que la otra parte se pueda llenar siempre hay que comprobarlo me da curiosidad eso como como compruebas la infidelidad que medios de prueba existen así que seguimos fieles escuchando viendo pónganlo pónganlo pero es que mira es que yo yo me imagino el rollo que se pasa Benja en torno a eso casi como la película pero por ejemplo si dos personas se encuentran casadas ya y ellos ya después hay un hijo que está fuera de ese matrimonio o sea eso es súper comprobable Benja un certificado de nacimiento así de simple pero por ejemplo cuando no hay hijo y pasa no sé imagino estoy especulando si yo pillo digamos a que mi marido en este caso tiene mensajes con otra persona y están concertando citas con otra persona una conversación de whatsapp yo creo se considera hoy como un medio de prueba considera todo medio de prueba mira pero en realidad yo siento que llegar a o sea cuando alguien se quiere separar de manera rápida dice pucha porque mira el general el divorcio general es por el cese de la convivencia dejaron de vivir junto demando el divorcio cuando es unilateral un año desde el cese de la convivencia cuando es perdón unilateral tres años desde la convivencia cuando es de común acuerdo un año desde el cese de la convivencia donde está la dificultad en aquellos matrimonios que se celebraron con posterioridad a la ley de divorcio que es noviembre del año 2004 o sea antes del 2004 tú no necesitas firmar un documento por eso eso quiero explicarlo bien porque hay gente que dice oye es que yo no tengo el cese o necesito el cese porque hay gente que dice no me quiero divorciar ¿cuánto tiempo ya no se ha parado? un año tres años ya ¿y cuándo se casaron? no sé 2010 necesitas el cese necesitas hacer un cese de la convivencia ya que es un trámite previo al divorcio pero si yo contraje matrimonio anterior al año 2004 no requiero ese trámite previo entonces en general las personas cuando se van al divorcio por culpa cuando no tienen no cumplen los requisitos del cese y si quieren divorciar rápidamente pero una de las causales como más comunes es el tema de la violencia intrafamiliar que eso se puede acreditar perfectamente con otras causas que han tenido o con informes psicológicos o con peritos con testigos ¿denuncias previas también? todas estas denuncias previas bueno hay gente que incluso logra esa causal sin tener denuncias previas porque tú también sabes que la violencia cuando son psicológicas muchas veces es algo que no está en evidencia que está en silencio que no sale en ninguna parte que es un poco más difícil comprobar exacto pero hoy día yo te puedo contar ahí los mecanismos como son más específicos los procedimientos en cuanto al divorcio hay un montón de preguntas que se nos vienen a la mente pero es importante hablar también en el caso en el caso del mutuo acuerdo que es algo muy sencillo muy sencillo sabes que Joana ya esto no da para más nos separamos hoy se casaron después del 2004 tienen el caso de la convivencia ya hicieron ese trámite previo ya se van a divorciar hoy día incluso existe lo que se denomina divorcio express que las partes ni siquiera tienen que ir a una audiencia ya en materia de familia la regla general son dos audiencias una audiencia preparatoria relativamente nueva y una audiencia de juicio preparatoria ofrezco los medios de prueba porque tengo que acreditar que tengo que hacerse la convivencia dos testigos el certificado de matrimonio etcétera o sea hoy día en 30 días podría estar separado si nos casamos antes del 2004 claro y tenemos este otro divorcio o sea tenemos esta otra audiencia que es la de juicio donde se rinde la prueba como tú bien dices si alguien se casó anteriormente del 2004 presenta un divorcio como un acuerdo llevan más de un año separado pueden perfectamente recurrir al tribunal y el tribunal decreta el divorcio sin necesitar una audiencia porque tú en esa presentación acompañas todos los medios de prueba incluso acompañas declaraciones juradas de testigos a mí me tocó en Talca la persona de Pencaue se presenta en Talca de acuerdo a la jurisdicción en 10 días estaba divorciado oh que rápido literalmente exprés exprés tengo una duda me mola para inscribirlo yo tengo una pregunta que creo que es importante y ahí por ejemplo cuando qué pasa si yo están pongámoslo en un caso no sé tienen bienes raíces tienen una casa y comprar en conjunto porque yo sé que hay como dos o tres tipos de matrimonio bienes bienes sí régimen sí pero yo sé lo que va a tu pregunta pero eso eso nos queda regulado en el divorcio el divorcio solamente lo que hace es pasar de un estado tu estado civil cierto de casado divorciado porque luego vas a adquirir el estado civil de divorciado antes se acuerdan que las personas anulaban el matrimonio y por lo tanto volvían a su estado civil de soltero hoy día no divorciado o divorciada pero el otro tema que por ejemplo el más común es el régimen de sociedad conyugal claro en ese régimen de sociedad conyugal luego hay que liquidarla y eso es lo que se hace de manera posterior ya o sea no necesariamente tenés que hacer la liquidación de los bienes antes del divorcio no de hecho es con posterioridad y lo otro que es muy importante porque ustedes me venían comentando del principio los niños los alimentos etcétera etcétera que uno se preocupa de todo digamos algo muy importante en el divorcio de común acuerdo cuando existen estas materias que regular hay que presentar lo que se denomina un acuerdo completo y suficiente y en ese acuerdo completo y suficiente las partes se vuelven a individualizar y dicen ya contragimos matrimonio en tal fecha bajo tal régimen y tenemos fijados como alimentos menores tanto como alimentos mayores tanto esas materias que son anexas al matrimonio deben quedar reguladas yo te quiero hacer una pregunta que es bien importante que pasa por ejemplo ya no se divorcian no se separan pero hay una casa y la mamá se queda con tres niños esa casa pasa a bien familiar por decirlo así o por ejemplo porque muchas veces el marido dice no es que yo quiero vendamos la casa porque lo tuvimos en el matrimonio pero y que va a pasar con la familia y que va a pasar con los niños ya bueno esa es una muy buena pregunta porque la verdad es que tú puedes hacer una solicitud que se llama solicitud para que se declare esa casa que es la casa digamos de la familia como bien familiar y el tribunal tiene que declarar ese bien familiar y ¿para qué te sirve ese bien familiar? mientras esa familia vive ahí mientras corresponda que estén en ese hogar la persona que es el dueño como tú planteas y el marido por ejemplo él no va a poder vender esa casa perfecto ¿escucharon mamitas? porque esto es un caso mucho más común menja eso es verdad que a veces pasa mucho que las mamás se quedan con los niños y el marido dicen no pero tenemos que vender la casa no la pueden vender o sea las mamás lo que tienen que hacer este trámite es poner el bien familiar de la casa al menos hasta cuando los niños ya sean adultos y ahí después en un futuro van a poder liquear esa casa entiendo que es así un poco y eso opera y eso opera solamente en el caso en el caso de los matrimonios o sea si existen parejas digamos en el caso matrimonial opera pero no cuando están parejas que no tienen ninguna regulación y otra cosa importante que te quería comentar en relación a los alimentos y en relación al divorcio si a alguien le solicitan un divorcio ya unilateral vámonos al unilateral vámonos al difícil no es que ese difícil es solamente porque tú requieres más tiempo del cese pero si tú no tienes un argumento diferente al cese no te puedes oponer al divorcio la otra que te puedes oponer que es lo que ahora voy a contar es si quien te demanda de divorcio es deudor de pensión de alimentos no puede no puede o sea el tribunal te lo va a rechazar y ahí me ha tocado casos que no existe claridad o sea en ese momento no estaban al día y el tribunal los rechaza y es muy importante de otra vez de una recomendación en relación a eso que uno tiene que estar pendiente de uno ir regularizando esta pensión porque las pensiones de alimentos siempre son reajustables por ejemplo un porcentaje de un ingreso mínimo remuneracional hoy día en UTM pero quien paga quien tiene la obligación de pagar tiene que ir viendo mes a mes si hay una reajustabilidad ¿por qué? porque de repente pasa que no sé paga hace dos años 300 mil pesos no pagó el reajuste y después debe oye Andrea yo te quiero preguntar algo que es un tema que le ha pasado un par de amigas y que es que ellos se quedan con los niños los papás no pagan pensión no pagan nada se han hecho responsables y han querido viajar fuera de Chile y empieza el problema del permiso porque desgraciadamente si tú no sabías venja por ejemplo tú puedes ser un papá irresponsable no has pagado nada la mamá se ha hecho cargo de todo el manejo de los chicos económicos pero si él quiere viajar tiene que tener el permiso del papá igual claro y ahí Andrea ¿hay alguna otra forma de saltarse el permiso del papá? ¿o podrías ir tú por ejemplo demandar a tribunales y decir que el juez le dé un permiso especial? o sea claro de hecho existe un procedimiento que es para solicitar esa autorización para salir del país donde uno le dice al tribunal la situación le indica esta situación y le indica por qué va a salir el niño con fechas claras determinadas y el tribunal finalmente es quien termina dando la autorización para salir del país pero lo engorroso de todo eso es que claro hay un trámite hay una inversión hay una inversión de tiempo y un desgaste y también a mí en estos casos me ha tocado ver que personas solamente por no quiero o no lo más pues si también existen esas personas es lamentable pero existe esa posibilidad de ir al tribunal y que finalmente sea el tribunal quien diga así ok puede viajar de hecho me ha tocado ver casos ahora me recuerdo hace mucho tiempo atrás pero de un joven que era deportista y que tuvo que pedir autorización al tribunal para poder salir del país precisamente Andrea y si por ejemplo tú hablabas del papá que es deudor de pensión de alimentos y que está en el registro de deudores de pensión de alimentos ¿cómo puede él proceder con las visitas? ¿él puede seguir haciendo las visitas si es un deudor de pensión de alimentos? es que son cosas independientes son derechos y ahí existen derechos y obligaciones que son completamente distintos entonces es verdad hay algunos que no pagan ni uno pero igual tienen derecho a las visitas porque si tú lo piensas de esa manera sería perjudicar más a un niño que no le den su pensión de alimentos y además que no en las visitas es mucho porque en el fondo aquí lo que estamos recuerdando es el derecho de los niños no lo podemos como castigar oye no pagas porque a lo mejor no sería ni un castigo sino más es un padre irresponsable además sí pero también hay algo importante que ahí a veces algunas mujeres abusan de eso porque manipulan exactamente pero también ahí lo importante es que ellas tengan claro de que legalmente a pesar que el papá sea un irresponsable con el tema de las pensiones sí tienen el derecho a las visitas cual obviamente que siempre todos estos derechos no se va a poder oponer pero cuando existan derechos vulnerados de los niños o sea si existe una vulneración si existen abusos si existen algún tipo de delito etcétera obviamente ahí puede pedir una suspensión del régimen de visita y que existe una evaluación y todo de hecho los tribunales de familia ven mucho situaciones de vulnerabilidad de los menores tienen que hablar por los derechos de estos niños y a veces van a programas ciertos evaluaciones y ahí es un tema más complejo pero la regla general es que el régimen se mantenga como comentábamos al principio que tengan una vinculación con sus progenitores que no viven con la familia con los abuelos incluso los abuelos tienen derecho a pedir visitas así como también muchas veces los abuelos son demandados por incumplimiento de los hijos también me tocó un caso ahora que me estoy acordándonos algunas cosas oye pero que nos cuente un poquito que nos cuente un poquito de ese caso para interiorizarlo un poco ¿cómo fue? pero esto fue hace muchos años atrás pero es que fue como el que me llamó mucho la atención porque de hecho no lo tramité que en la región del Maul era de Santiago pero lleva un caballero como por pensiones y tenía un hijo no sé estamos hablando 40 años ya no trabajaba y él era quien tenía que pagar todo a sus nietos así es y es increíble es mucho más común de lo que tú crees en el caso en el caso esta persona tenía una buena situación económica por lo tanto yo siento que no era tan complejo pero también pasa que hay adultos mayores ¿cierto? que han sido demandados y que tienen suspensiones básicas asociadas eso tienen enfermedades y yo creo que hay una situación bien bien compleja es difícil porque además yo creo que bueno las mamás tenemos también una responsabilidad porque nosotros elegimos a los padres de nuestros hijos claro entonces también en ese sentido yo llamo un poco de que si tú eliges a los padres de tus hijos tienes que ver también porque estas cosas en el futuro igual pesan yo tengo un caso cercano que conozco que efectivamente falleció el papá y demandaron a los abuelos y los abuelos el mismo caso con pocos recursos y todo bueno es difícil ahí manejar ese tipo de situaciones porque pero bueno por otra parte uno ve y dice bueno los niños también necesitan comer alguien tiene que responder ¿cierto? y es una realidad es una realidad y igual es lamentable como llegar a la instancia en los tribunales porque no les gustaría que las cosas solucionen de buena manera no estar peleando pero también si bien es cierto es un poco agotador también es importante que las personas se atrevan a demandar para una estabilidad para sus hijos si no hay demanda si no hay lo que está concreto que no está claro el día de mañana no van a poder hacerlo cumplir y de hecho hay personas que de repente están en la buena y no tienen ningún drama de repente se enojan y ahí comienzan los conflictos entonces yo siento que quizás ¿cuál sería un consejo o un mensaje? si se separan si se divorcian dejan todo regulado lo pueden dejar regulado en buenos términos de común acuerdo en caso de que mañana cualquier situación ahí está mientras se pueda ¿y cuál es lo más óptimo tú encuentras Andrea con tu experiencia para el buen desarrollo de los chicos es la cantidad de visitas de la otra persona que no se hace cargo de los niños? lo que comentábamos anteriormente como que todo es un mundo distinto porque hay papás que a lo mejor viviendo juntos los niños no tienen tanta cercanía con uno con otro por los trabajos ¿cierto? hay mucha gente gente que trabaja no sé en el norte no está tan junto con los niños o los niños son muy pequeños en el momento de la separación entonces no pueden irse no sé un mes completo con el papá cuando a lo mejor tienen meses hay gente que separa cuando los niños tienen meses o hay padres que ni siquiera han vivido juntos y también tienen derecho a ese régimen de visitas pero como te comentaba las visitas están fijadas más o menos fin de semana por medio uno o dos días de pernoctación oye y si nos vamos al otro caso por ejemplo ¿y qué pasa Andrea si los niños no quieren ir? porque a veces hay situaciones que los niños por distintos motivos no necesariamente tienen que ver temas de abuso no va por ahí pero que no quieren ir a las visitas con el papá o con la mamá viceversa y se quedan llorando y todo eso la otra pareja la que es tutora puede pedir rebajar la cantidad de visitas claro si uno ve una situación de esas características hay que revisar pero igual hay que colocar ojo porque en general los niños bueno diferentes edades obviamente un niño ya de 13 a 14 años tiene otra actividad entonces como difícil poder obligar a un niño de esa edad a cumplir un régimen de visitas que lo mejor quedó fijado o estipulado a los 8 o 7 años pero cuando estamos hablando de un niño de 5 años 4 años 6 años igual son cosas que llaman a una advertencia hay que revisar por qué un niño no querría ir también y también va en cómo los papás se lo planteen o cómo la mamá queda cuando entrega ese niño al padre cómo lo recepciona si ve frente a situación conflicto entonces es distinto yo tengo una duda que creo que es importante resolver a qué edad los niños pueden decidir con qué papá quiere vivir ellos tienen algún minuto de decir ¿sabes qué? no sé tengo 10, 12, 15 a mí me gustaría vivir con mi mamá o con mi papá ellos lo pueden plantear pero finalmente los papás bueno hay papás que se han colocado de acuerdo y ya entregan ese cuidado digamos al otro progenitor de común acuerdo si ya de hecho los niños tienen una autonomía que va siendo progresiva de hecho existe un derecho que es el derecho que los niños sean oídos frente a los tribunales a lo mejor no directamente por el magistrado pero si a través del consejero técnico o una instancia previa en algún tipo de programa o sea los niños deben ser oídos y por lo tanto su opinión va a ser tomada en consideración y a una edad 13, 14 años va a ser tomada en consideración pero también hay que entender que muchas veces circunstancias que no son las normales pueden existir vulneraciones de derecho a una parte y el tribunal va a decir no es lo que al niño le conviene o no es lo que corresponde entonces son tomados en consideración pero previo análisis pre-evaluación oye si los papás están de acuerdo espectacular oye ¿sabes qué? se nos pasó el minuto volando se nos pasó muy rápido oye Andrea te queremos agradecer te queremos comprometer a una próxima visita porque yo me quedé con hartas preguntas aquí yo también quedé con varias preguntas así que además que nos están escribiendo aquí por interno que queremos preguntarte muchas cosas más así que espero que nos puedas acompañar en un próximo capítulo agradecerte que vengan de Talca para acá acompañarnos aquí en la provincia de Curicó y espero que pronto pongamos fecha a la próxima además podríamos preguntarle a la gente que nos está viendo escuchando qué temas les gustaría claro hay muchas preguntas que quedaron también pendientes ahí así que agradecemos a Andrea que nos ha visitado agradecemos además a todos los medios que han estado conectados con nosotros a todas las radios a Radio Conte RTL Radio Tenina Radio Favorita Radio Carnaval Noma TV además el Facebook todos los lunes nos volvemos a encontrar no se te olviden próximo lunes Benja nos vemos nos vemos nuevamente yo agradecerle a ustedes chiquillos Benja y Ivana por supuesto y lo que quieran siempre voy a colaborar con esta tremenda mujer que es una servidora social preocupa a la gente los vecinos así que cuenta conmigo muchas gracias bueno a todos los auditores que nos escucharon hoy día esta mañana un abrazo grande y una extraordinaria semana esto fue hablemos de con Yo a la paredes chao chao que estén bien hablar entre amigos siempre es bueno y que mejor que hacerlo por la radio ustedes y nosotros ya queremos que sea el próximo lunes para volver a juntarnos y hablemos de con Giovanna Paredes con Giovanna Paredes hablemos de con Giovanna Paredes con Giovanna Paredes